Lamentablemente tenemos que informar que en este accidente hay una persona fallecida y es una mujer quien iba como copiloto en este auto que terminó empotrándose contra un trailer que estaba detenido en la Panamericana Sur al parecer por un desperfecto mecánico. Este accidente compañera sucedió en el kilómetro 7 de la Panamericana Sur a la altura del puente Vivanco. Hay otra persona herida que es el conductor de este auto que sería un taxi. Él fue identificado como Miguel Ángel Peña Santos de 41 años y él fue llevado a la clínica a San Pablo porque también resultó gravemente herido. Mientras que la persona que iba en el asiento del copiloto lamentablemente falleció. Sabemos que es una mujer que hasta el momento no ha sido identificada. Hemos conversado con el conductor de este trailer y él ha mencionado y asegurado que el vehículo estaba detenido por un desperfecto mecánico. Él colocó la señalización y de hecho podemos ver los conos que él colocó en la vía debajo del trailer. Incluso el conductor del trailer ha mencionado que el impacto también pudo haber sido contra él. Hemos conversado con él y estas son sus declaraciones. Estaba guiando el tráfico para que no invadan el carril que yo estoy invadiendo por el desperfecto. Y así estuve unos 20, media hora por ahí y luego por más que yo hacía señas el carro vino a velocidad y empotró con la parte trasera del trailer. A pesar que los serenos se encuentran en este punto hay muchos vehículos pesados que transitan por esta vía. Así que atentos a todos nuestros televidentes porque seguramente estas diligencias van a demorar varias horas.